Bien, voy a intentar ponerlo en presentación, exacto, y así lo podemos ver. Bueno, yo lo primero agradecerte Alicia, estoy encantada de verte, echo de menos tantos ratos juntos y enhorabuena a todas las personas que habéis organizado una jornada como esta, que yo creo que es una cosa absolutamente necesaria. Pena que nos veamos a través de una pantalla y que no nos veamos en muchos casos yo hablar a mi propia presentación, la verdad es que se me hace muy raro, pero bueno, espero que en un momentito nos podamos encontrar en ámbitos en los que nos podamos mirar a los ojos y sonreírnos y hablar de estas cosas con mejor ánimo. Yo he formado parte de dos documentos que he transmitido para que lleguen a las personas que participan en esta jornada. Yo formo parte del Comité Sociosanitario de Comités de Ética de Euskadi y trabajamos cuatro personas y luego se aprobó en asamblea un informe de posicionamiento que se emitió el 9 de diciembre del 2020 y también he participado junto con Manolo Martín, que he hablado esta mañana, y otros psiquiatras en el documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Psiquiatría sobre el tema de la eutanasia. Son dos documentos que yo creo que son legibles y que pueden aportar cosas, no son el paradigma de la verdad, como no puede ser de otra manera, y yo no estoy hablando en nombre de estos dos grupos, sino en el mío propio, pero que sepáis que han sido documentos de referencia para mí. Como lo han sido también estos dos trabajos que yo os pongo aquí por razones distintas, un trabajo de Mónica Ferovstad sobre las guías, es un repaso a las múltiples guías, sobre todo en el ámbito del Benelux, para la aplicación de la eutanasia en los pacientes psiquiátricos. Yo algunas de las cosas que comentan las voy a detallar brevemente, pero creo que es mucho más amplio que lo que yo voy a comentar y mucho más profundo respecto a los problemas que puede plantear la eutanasia y el suicidio asistido en este tipo de patologías. Y otro trabajo de Rafaela Calati, que creo que tiene la ventaja de revisar todo lo que se sabe y se ha escrito y publicado sobre la aplicación de la eutanasia y del suicidio asistido en pacientes psiquiátricos. Con lo cual, dos trabajos absolutamente recomendables y que si alguien en un momento dado quiere que los comparta o que los mande, yo ya los tengo descargados, pero vamos, están en red y se pueden conseguir tranquilamente. Lo primero que hay que decir es que tal y como ha salido del Senado y no sé si hoy terminará la aprobación en las Cortes, el paciente psiquiátrico tiene una ubicación en nuestra ley que solo podría forzarse. Y forzarse en uno de los supuestos que yo ahí os señalo con una flecha, puesto que el segundo supuesto habla de un pronóstico de vida limitado, los pacientes con trastorno psiquiátrico normalmente por causa de su patología psiquiátrica no tienen un pronóstico de vida limitado, con lo cual no sería de aplicación y solo de forma colateral y desde luego con mucho encaje y empujando cabrían en el primer supuesto, en el supuesto que ahí os señalo con una flecha que parece mucho más que es un supuesto elaborado pensando en las enfermedades neurodegenerativas, aunque si lo leéis cuidadosamente ya veréis que describe también muchos elementos relacionados con la discapacidad o incluso con las demencias, de las cuales no voy a hablar yo hoy porque creo, como tampoco de la discapacidad, que necesitan un tratamiento específico y que no son en muchos elementos asimilables a otros trastornos, por lo menos no simplemente. Y puesto que tengo poco tiempo y yo al menos tengo intención de ceñirme a mi tiempo en la medida de lo posible, pues yo no entraré en el tema de la demencia. Una breve panorámica para los que no han tenido ocasión de leerlo o de estudiarlo para ver un poquito cómo está la situación. En rojo, aquellos países que tienen exclusivamente regulada la eutanasia, está Colombia, aunque Colombia en la práctica no está aplicando la eutanasia por una cuestión de oposición de un tribunal superior, algo parecido a lo que ha pasado en Portugal ahora, pero distinto porque hace mucho más tiempo, con lo cual en la práctica no tenemos aplicación de la eutanasia en Colombia. En Bélgica solo hay eutanasia, no hay suicidio asistido. En amarillo, los estados de Estados Unidos y los países en los que está reconocido el suicidio asistido, que es, ya veis, estos estados americanos, y Suiza, donde también se aplica exclusivamente suicidio asistido, no hay eutanasia. Y en naranja, los países que tienen tanto suicidio asistido como eutanasia regulados. El último en llegar ha sido, bueno, España por supuesto va a ser el último, pero Nueva Zelanda, que ha sido el único país que ha aprobado por referéndum su ley, una ley que entrará en vigor dentro de un año. ¿Y qué pasa con la enfermedad mental? Pues con la enfermedad mental pasa lo que veis ahí. Los países en verde excluyen específicamente los trastornos psiquiátricos como colectivo que pudiera acceder a sus regulaciones sobre eutanasia y suicidio asistido. En azul, los cuatro países que no lo excluyen y por lo tanto lo aplican, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza. Aunque debo deciros que Luxemburgo en la práctica como si no estuviera, porque no se ha aplicado en una sola vez en los últimos cuatro años, y tienen una aplicación muy limitada de su propia regulación sobre eutanasia y suicidio asistido, creo que no llegan a 70 casos en más de 10 años, o sea que es una aplicación restringidísima. Canadá hasta ahora hubiera sido un verde, pero el 11 de marzo aprobó el nuevo proyecto de ley que excluye la muerte inminente como criterio y excluye la exclusión de trastornos psiquiátricos en el acceso a lo que ellos llaman MIDE, o sea la asistencia médica en la muerte, y es un proyecto que tiene dos años de demora en su aplicación. Y ahí queda España, que España tenemos que ver cómo se desarrolla, como decía nuestro compañero ponente, el reglamento de la ley, pero ya os digo que el encaje de la psiquiatría no parece sencillo y es algo de lo que nos congratulamos las personas que trabajamos en el ámbito de la psiquiatría porque lo cierto es que entendemos que hay muchas razones para la prudencia. ¿Cuáles son las cifras de la aplicación en este momento de la eutanasia o de la muerte médicamente asistida en relación al trastorno psiquiátrico? Pues de los tres países de los que hay cifras, porque el resto no se aplica, en Holanda ya veis que tiene una representación baja, un 1,07% en el último año de las muertes asistidas, con un incremento relativo en 10 años, pero por ejemplo en descenso en relación al año 2017, un claro descenso en el 2018 y un pequeño repunte de 1 en el 19, del 20 no tenemos todavía o no he encontrado yo citas para traeros. En Bélgica lo cierto es que la representatividad en relación al resto de causas de muerte asistida es muy baja y en Suiza, fijaros que es para un periodo de tiempo larguísimo, hablamos de 61 casos. Se habla de PEAs para las peticiones psiquiátricas que se han aprobado, porque evidentemente en Holanda hay muchas más demandas por trastornos psíquicos, que eso es de lo que tenemos cifras, pero una parte importante de ellas se rechaza por considerar que no cumplen el criterio de competencia o de voluntariedad de vida. ¿Cuál es el perfil, que es el lugar donde los psiquiatras nos preocupamos? Bueno, pues el perfil es en su mayoría de mujeres, la mayoría de ellas con dos diagnósticos, en Holanda, en Bélgica la mayoría es un diagnóstico y ese diagnóstico predominante es el de trastorno del estado de ánimo. A menudo acompañado de un trastorno de personalidad y en algunos casos con una alta comorbilidad física. Y esto es una de las cosas que los psiquiatras nos ha preocupado, porque cuando se analiza este perfil, es un perfil bastante similar a quienes intentan suicidarse. Aunque con diferencias de género, intentan más mujeres, consiguen suicidarse más hombres. Preocuparía que el suicidio asistido de la eutanasia fuera la vía por la que las mujeres, por razones culturales, consiguieran llevar a cabo un suicidio que habitualmente no consiguen. Yo creo que para cualquier persona de la población es bastante evidente que los psiquiatras que hemos conseguido que las campañas de prevención de suicidio formen parte de las estrategias de salud, estamos inquietos de que la eutanasia o el suicidio asistido en pacientes psiquiátricos pudiera abrir la puerta a un suicidio legal de algunas personas que podríamos probablemente conseguir que, siendo tratadas, digamos que recondujeran de alguna manera esta realidad. Esta misma preocupación se manifiesta en los informes de Holanda y de Bélgica que comentan la necesidad de ser absolutamente estrictos en la valoración de estas peticiones de suicidio o de muerte médicamente asistida y que la restringen a casos extremadamente complejos. ¿Cuáles serían los problemas que plantearían los pacientes psiquiátricos en una aplicación hipotética? La primera y la más importante es el tema de la capacidad de la competencia, de hasta qué punto una persona está solicitando ayuda para morir de una manera voluntaria, competente, libre y con estas características de capacidad que se piden. La preocupación es doble. O sea, por una parte, restringir mucho los criterios de competencia discriminaría a los pacientes psiquiátricos en relación a otros pacientes a la hora de acceder a un recurso que debería estar disponible y, por otro lado, no ser estrictos en esta valoración, pues podría permitir abrir una especie de vía para el suicidio en personas que podrían recibir tratamiento y mejorar. Esto significa tener muy claro que hay que hacer una evaluación general de la competencia y la pregunta que nos hacemos es cuál es la formación que tienen nuestros médicos en general, también nuestros especialistas en particular para la evaluación de este tipo de aspectos, porque esto es algo que normalmente se hace experiencialmente a ojo y de una manera un poco regular. O sea, parece evidente que esto es claramente mejorable. Hay que hacer una buena evaluación para identificar situaciones transitorias que, con un buen tratamiento, podrían mejorar. Es experiencia de cualquier psiquiatra en su ámbito, que hay cuadros depresivos, cuadros de trastornos de estado de ánimo que tratados pueden revertir y que la persona se encuentra en una vivencia completamente diferente una vez que se recupera. Por lo tanto, evitar que la demanda se pueda basar en síntomas o en psicopatología y establecer cuál es el grado de lo que llamamos racionalidad práctica. Nuestros pacientes tienen un contexto de valores y de fines significativos para su vida y tenemos que ser capaces de estudiar esa solicitud a la luz de esa relación deliberativa que comentaba Manuel esta mañana y que tiene que ver con esa toma de contacto con los valores y los fines del paciente libremente elegidos y que formen parte de su vida y no solo del momento de enfermedad. Otro elemento es la voluntariedad, o sea, el control de la coerción interna y externa. La interna producida por el propio trastorno y la externa por un elemento social a menudo sobrecargado, familiar sobrecargado, de tal manera que no cabe sino descartar que puede haber una influencia indebida, creencias equivocadas acerca de cómo salir y vivencias de ser una carga en el medio familiar o social. Y en el tema del insight, conciencia de enfermedad, conciencia de la posibilidad de un trastorno. Claro, esto nos lleva directamente a los problemas relacionados con una enfermedad. ¿Cuándo podemos establecer que una enfermedad mental es incurable? Una enfermedad, lógicamente, falta de medios de asistencia, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la pública, yo no sé en Navarra, pero en el País Vasco, cuando una persona requiere una psicoterapia, lo que está recibiendo es una atención psicoterapéutica una vez al mes, que para cualquier persona que tenga una formación psicoterapéutica es algo claramente insuficiente. Sabemos que muchos trastornos depresivos mejoran no solo con medicación psicotrópica, sino que además con técnicas psicoterapéuticas. La guía NICE dice que fundamentalmente de tipo cognitivo-conductual, pero yo entiendo que puede haber otras maneras, puede mejorar. Claro, con lo cual, necesitamos establecer cuáles han sido los tratamientos, necesitamos saber cuáles son los disponibles, los aceptados y los rechazados. Y todo esto hay que ponerlo en contexto para decir claramente si esta persona es una persona a la que de verdad no se le puede ofrecer una solución terapéutica, que a menudo esta falta de solución o de mejora está en la raíz de la solicitud de la eutanasia. Otro elemento problemático es el del sufrimiento incoercible. Sufrimiento incoercible que es un elemento subjetivo, pero que a menudo se liga a elementos no ligados a la enfermedad, como la falta de medios o la marginación y la exclusión, a menudo presente en enfermos psiquiátricos que han perdido en su deriva social elementos económicos, relacionales y vivenciales, con lo cual el deseo de morir podría de alguna manera relacionarse con ellos y hay que tratar de evitar que sea la ausencia de apoyos, contactos, relaciones o medios los que sean motivadores de la petición y tratar de resolverlos. Y hay otros elementos relacionados con aspectos terapéuticos. Muchos autores hablan del two-track approach, diciendo que necesitamos hacer a la vez, cuando entre una petición de eutanasia, una línea que esté trabajando por el tratamiento, por la vida, por la mejora y otra línea que pueda acompañar ese proceso de muerte. El nivel de implicación de las dos vías es complicado. Una persona que está acompañando al paciente en su deseo de morir puede también acompañarle en establecer las mejores medidas terapéuticas. ¿Cuál es la implicación? ¿Cuándo implicamos a los familiares? ¿Cuándo participan? ¿Cuándo hacen algo en relación a esto? Esto es complicado. Por eso hace falta un desarrollo de guías, de buenas prácticas, que en este momento falla. Y luego hay dos cuestiones que también hay que abordar. ¿Qué pasa con los pacientes a los que finalmente rechazamos la petición? O sea, que entendemos que no es una solicitud competente o libre o realmente voluntaria y, por lo tanto, van a quedar en la cuneta. Debería haber alguna estrategia para poder acompañarles. Y de la misma manera, ¿cómo acompañamos a los profesionales? Que van a afrontar una realidad que podemos, muchos de nosotros, imaginar o incluso aceptar en determinados casos, pero que nunca hemos desarrollado en la práctica. Por tanto, emergen y termino ya algunas necesidades y yo solo he señalado las que me parecen imprescindibles. Una de ellas es en la formación y la evaluación de la competencia. No solo para pacientes psiquiátricos, sino creo que en general. En el seguimiento del proceso y la aplicabilidad de la norma, porque creo que la norma es, sobre todo, una norma legal y, por lo tanto, no mucho que ver con nuestra praxis diaria. Y de ahí la necesidad de establecer guías de buena práctica que hay en todos los países en que esto se aplica. Y luego el tema de la transparencia y el registro de la aplicación de la ley que nos enseñe, como en otros países, qué es lo que estamos haciendo y dónde podemos mejorar. Creo que con pacientes psiquiátricos queda todavía mucho, mucho que esclarecer y mucho que determinar. De ahí que yo, si me permitís, voy a terminar con una frase de Diego Gracia que veis ahí y que dice, como veis, nos lo jugamos todo en los matices, que bien analizados resultan ser lo más importante. No hay asunto pequeño, sino ojos miopes y vista cansada. Yo nos deseo la mejor vista posible. Muchas gracias a todos.